El alcalde de San Pablo Sur de Bolívar en rueda de prensa dio a conocer que el fallo de una supuesta demanda de nulidad contra la elección como alcalde salió a favor por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Él expresa un agradecimiento y respaldo sobre la ejecución del mandato de este municipio del Magdalena Medio. Decirles que el pasado viernes el tribunal de Bolívar dio a favor mío en este fallo donde se pedía nulidad de mi elección en el cual pues hoy se sigue reconociendo mi trabajo y de una otra manera mi presencia como la primera autoridad del municipio de San Pablo el cual pues le doy gracias a Dios, le doy gracias a mi familia, le doy gracias a todos mis amigos que de una otra manera durante un año me respaldaron. Así mismo dio a conocer la visita hacia el distrito de Barranca Bermeja con mira de hacer parte de la Asociación de Municipios del Magdalena Medio para el inicio de obras que beneficien y conecten esta región. Nosotros estamos en la mayor intención de hacer parte de la Asociación de Municipios del Magdalena Medio. Iniciamos ocho municipios, Yondó, Antioquia, Puerto Parra, Carmen de Chucurí, San Vicente, Puerto Wilches, Barranca Bermeja, CBT y nosotros como San Pablo Sur de Bolívar. El alcalde Omar Borges espera priorizar proyectos que beneficien las políticas sociales de mujeres, jóvenes y comunidad en general para el beneficio de este municipio. Asimismo el alcalde anunció que en el mes de diciembre y lo que va a decorrido del 2021 no se ha registrado ningún homicidio en el municipio de San Pablo.